Gracias, amigos. Cuídame bien Que lo mío es serio Quiero que estés A mi lado esta vez Voy a fumar Mientras te espero Voy a formar Un espacio mejor Run, 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 run away Run, 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 run away Voy a escribir Con nubes de un nubre Voy a soñar Con tu cama hoy Voy a pedir Que nunca te vayas Quiero escuchar Más palabras de amor Run, 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 run away Cuídame bien Cuídame bien Que siempre me pierdo Quiero que estés A mi lado esta vez Voy a tomar Voy a tomar Tu mano en mi mano Para formar Un espacio mejor Run, 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 run away Bien fuerte Runa, 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 run away Oh, wey Runa, 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 run away Oh, wey Runa, 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 run away Conduciendo a conciencia Cuida, cuídame bien Porque lo mío es serio Quiero, quiero que estés A mi lado es mi abril Opa, gracias amigos